En este episodio de Biblioteca de Aplicaciones para iPhone os vamos a hablar de un programa que se llama TeamViewer y que nos va a permitir desde el iPhone controlar tanto nuestros ordenadores Mac como nuestros ordenadores con el sistema operativo Windows. Lo primero que tendremos que hacer es, tras instalarlo también en el ordenador al que queremos controlar, meter la clave que el propio TeamViewer nos va a dar. Con este simple proceso vamos a poder conectar ambos dispositivos. Como vemos en nuestra lista de asociados vamos a tener disponibles todos los ordenadores que hayamos conectado anteriormente. Podremos definir la calidad para optimizar la conexión de red que estemos utilizando. También incluso en las opciones vamos a poder definir un montón de valores para la seguridad o incluso el control del sistema operativo desde el propio iPhone. ¿Cómo vamos a interactuar desde la pequeña pantalla del iPhone? Lo cual veremos posteriormente que va a ser muy sencillo. Una vez que ya hemos introducido nuestra clave de usuario vamos a tener que conectar con el asociado. Como decimos en la página de TeamViewer encontraremos el programa que tenéis que instalar tanto en Mac como en PC para conectar los dos dispositivos. Simplemente vamos a pulsar a conectar y vamos a ver cómo automáticamente se va a establecer esta conexión que nos va a permitir controlar desde el iPhone lo que ocurra en nuestro ordenador. Todo ello totalmente de manera remota. Nos va a salir una pequeña pantalla de instrucciones con las instrucciones básicas de control y automáticamente se nos va a conectar. Vemos como ya en la pantalla de nuestro iPhone vamos a tener lo que está pasando en ese momento en nuestro ordenador. El ordenador en este caso es un Mac que hemos asociado a TeamViewer. Vemos como ya nos aparece, pues en este caso tenemos el navegador Safari. Hacemos zoom simplemente como si lo hiciéramos con una imagen pinchándolo con los dos dedos y vemos como podemos ir desplazándonos por la pantalla con el cursor simplemente manejándolo con el dedo. Tendremos unos iconos en la parte inferior de la pantalla para hacer diferentes acciones como lanzar el teclado. Aquí en el teclado vamos a tener disponible todas las funciones como si estuviéramos delante del equipo. Nos vamos a desplazar para hacer diferentes cosas como por ejemplo regresar a una búsqueda en Spotlight para lanzar un programa o simplemente un archivo. Vemos como si queremos teclear tendremos que pulsar el botón sobre el teclado y directamente escribir como si estuviéramos en el iPhone pero vemos como se está reflejando todo ello en nuestro ordenador. Para pulsar al Enter tendremos que ir en el teclado mismo y pulsar a Intro. Vemos como automáticamente en este caso un programa de text edit se ha lanzado en el ordenador desde el iPhone. Lo vemos en la pequeña pantalla. Así podemos también hacer clic derecho, hacer incluso pues diferentes combinaciones, teclado ratón y todo de manera muy sencilla con TeamViewer. Como podéis observar además responde muy rápidamente a todos los gestos y automáticamente también lo estamos viendo en pantalla como está ocurriendo en el ordenador asociado. Algo muy cómodo sobre todo para no solo hacer asistencia remota sino también para interactuar con nuestro ordenador, estemos donde estemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!